Hoy que los recuerdos apestan a cloaca ven a pellizcarme con las uñas pintadas porque este trabajo de hombre rana sienta como dar vueltas en campana Se jubilan las estrellas del porno, es el ocaso de los hombres de Dios buscamos algo que valga la pena, solo para sentirnos mejor solo para sentirnos mejor solo para sentirnos mejor Se jubilan las estrellas del porno, es el ocaso de los hombres de Dios buscamos algo que valga la pena, solo para sentirnos mejor solo para sentirnos mejor porque este trabajo de hombre rana sienta como dar vueltas en campana no es el ocaso de los hombres de Dios chup, chururu, chup, chup, chururururu chup, churururu, chup, chup, chururururu He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vaya que nace esos cerdos de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El Mississipi de sangre va a correr por las calles Churururú, churururú, churururú Churururú, chururú, churururú Siempre que cae la noche me hierve la sangre La luna llena me domina y me vuelvo un animal Si no, tal vez debería reformarme Pero ya es demasiado tarde para cambiar El Mississipi de sangre va a correr por las calles Churururú, churururú, churururú Churururú, churururú ¡Suscríbete al canal!